De arena, hay manos que solas quieran Hay manos que saben donde habita el corazón Hay manos que buscan y siempre tienen la razón Hay manos que solan y siempre tienen la razón Ya, la sangre, no he gritado, no llore apenas Acabemos pronto ahora ¿Ves? Estoy quieta y cansada De una vez acabemos este juego horrible de tu mano Deslizándose todavía suave y fría Porque falta Ay, manos que tú Cantan todos Hay manos que sienten y entregan fe Hay manos que saben donde habita el puro amor Hay manos que buscan y siempre tienen la razón Hay manos que son de hoy Como son de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.